Cuatro oficiales adscritos a la Brigada Motorizada de la Guardia Nacional Bolivariana de Maripérez fueron asesinados de varios disparos en la redoma del cafetal ubicada en el kilómetro 12 de El Junquito. La madrugada de este jueves, los cuatro efectivos transitaban en dos motos oficiales cuando fueron emboscados y abatidos por antisociales, que luego los despojaron de sus armas reglamentarias. Las víctimas fueron identificadas como el sargento primero Darwin Parra, el sargento primero Omar García, el sargento segundo Orlando Méndez y el sargento segundo Soho Robles. Se desconocen por ahora más detalles del cuádruple crimen. Un intenso operativo de búsqueda de los implicados se encuentra desplegado en toda la zona.